Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Le damos la bienvenida, junto a mi compañera Josefa, a otra clase de fútbol formativo en la comuna de Marchihue y sus alrededores. También le damos las gracias al Instituto Nacional de Deporte y al Gobierno Regional por esta gran oportunidad de trabajos online 2020. Le damos la bienvenida a todos los niños que se vienen integrando por primera vez y a todos los que ya están con nosotros trabajando durante todo este mes. También tener en cuenta que en otros ejercicios los podemos realizar dentro o fuera de nuestras casas, en cualquier espacio que ustedes tengan que les permita moverse. También es importante tener agua durante la actividad física para poder hidratarse, que es muy importante. Ahora, haremos un repaso de la clase anterior. El objetivo de la clase de hoy, en el que estamos viendo la superficie de contacto, será la cabeza, en específico nuestra frente. Los materiales de esta clase son los siguientes. Balones, género, botellas, papel, peluches y caja. Le daremos inicio al primer ejercicio, ejercicio de activación o calentamiento, donde ocuparemos las hojas de papel, un trozo de género, dos piedras y el juego se va a llamar campo minado, porque vamos a hacer pelotitas con las hojas y las vamos a distribuir en partes iguales en las dos mitades de cancha. En esta mitad y en la mitad donde está mi compañera Josefa. Bien, vamos a pensar, imaginarnos que son bombas. Yo tengo que despejar mi campo de las bombas. Tengo que lanzársela a mi compañera Josefa de a una. No puedo ser de donde a una se la lanzó a mi compañera Josefa. Mi compañera Josefa también tiene que tratar de despejar su campo lanzándola hacia mi lado. Bien. Cuando yo diga la indicación ya, comienza el juego Josefa. Lo más rápido posible, para que así en tu campo no tengas pelotas, bombitas, y yo en mi campo tampoco me queden bombitas. ¿Listo? ¿Preparadas? ¡Bam! Vamos a lanzar. Vamos lanzando. Tengo que ir a buscar acá, para que así me queden la menos cantidad de bombitas. ¡Uy! ¡Eso! Lo más rápido posible de a una bombita. ¡Eso! ¡Vamos! Despejando todo el campo. Siempre hay movimiento. Se dan cuenta que siempre el juego está en movimiento. Intentando de despejar todas las bombitas de mi campo. De una a la vez. ¡Eso! ¡Vive Josefa! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Que no se revienten las bombitas! ¡Que quede esconder las bombitas en tu campo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muviéndose! Buscando todas las bombitas, tirándosela con estrategia donde no puede llegar la compañera, en la esquinita ahí, para que le cueste más llegar. ¡Eso! ¡Mira ya! Tiene espacio, le tiro la bombita. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Josefa! Ahora ustedes, a trabajar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos abajo sin doblar las rodillas y contamos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, arriba Josefa. Ahora toma asiento en la colchoneta o en el suelo. Vamos con los brazos adelante y contamos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, Josefa. Ahora apunto las piernas y voy adelante a la punta. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Muy bien, Josefa! Ahora ustedes, a trabajar. Nos daremos un minuto de descanso, Josefa, para poder hidratarnos. ¿Bien? Tomemos agua. Porque es muy importante en la actividad física y el deporte. Tenemos inicio al primer ejercicio de nuestro objetivo de la clase de hoy. Recuerden que estamos viendo la superficie de contacto. Hoy nos toca ver, ¿no es cierto? Trabajaremos cabeza, en específico nuestra frente. Y recordar también que estamos en la parte de iniciación. Estamos de menos a más. Por eso las clases cada vez van a ir, ¿no es cierto? Viniendo un poco más de complejidad. Pero recién estamos en la parte de iniciación. Así que, mi compañera Josefa, vamos a trabajar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar con contacto de frente, con cualquier balón que ustedes tengan en sus casas. Puede ser de fútbol, de esponja, de voleibol, hasta un globo, ¿no es cierto? Uno de detrás, por lo que ustedes tengan. Vamos a trabajar lo siguiente. Tenemos una botella de cono, y otra botella al frente de cono. Y vamos a ir caminando, y llevando el balón con la mano a nuestra frente. Y avanzando. ¿Bien? Avanzando. Vuelve caminando, y le va a tocar a mi compañera. Vamos, Josefa. Eso, avanzando. Eso, muy bien, Josefa. Muy bien. Muy bien, con la frente. Eso, persiste de contacto, la frente. Muy bien, vuelve caminando. Me toca a mí. Ahí, mira. Ahí. Eso, frente. Frente, balón. Pues la mano se lleva a la frente. Y se suelta ahí, encima de la frente. Muy bien. Y vuelve. Y me toca a mi compañera. Vamos. Eso, muy bien, Josefa. Muy bien, a la frente. Eso. A la frente. Eso. A la frente. Muy bien. Y vamos. Sigue el trabajo. Ahí. Frente. Eso. Vuelve caminando. Vamos, Josefa. Eso. Muy bien, Josefa. Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos, Josefa. Vamos, Josefa. Avanzando. Eso. Avanzando. Con la frente. Eso. Muy bien. Muy bien. Recuerde tomar aire por la nariz. Por la boca. Recuerde que cada ejercicio lo vamos a realizar por dos minutos. Y de repeticiones. Seguimos trabajando con Josefa. Eso. Frente. Superfile de contacto. Frente. Con la mano. Digo el balón hacia la frente y lo suelto. Mano, frente y lo suelto. Mano, frente y lo suelto. Bien. Ahí. 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 Vamos, Josefa. Eso. Muy bien. Muy bien, Josefa. Muy bien, Josefa. Eso. Muy bien. Ahora vamos a seguir haciendo con Josefa, pero la vuelta la vamos a hacer al trote. Muy bien, Josefa. Y apuramos un poquito más el caminar. Apuramos un poquito más el caminar. Más veces el superfile de contacto. Vuelve al trote. Muy bien. Vamos, Josefa. Eso. Apurando un poco más el caminar. Muy bien. Vuelve al trote. Eso. Muy bien. Recuerden, apuramos un poquito más la caminata con el superfile de contacto y volvemos al trote. Vamos. Eso. Mira, más veces estoy dándole contacto al balón con mi frente. Muy bien. Vuelve al trote. Vamos, Josefa. Vamos, Josefa. Eso. Muy bien. Muy bien, Josefa. Y vuelve al trote. Vamos. Eso. Mira, más veces. Vamos. Eso. Muy bien. Y vuelve al trote. Vamos, Josefa. Eso. Muy bien, Josefa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y vuelve al trote. Bien. Recuerden respirar. Recuperarse. Y vamos ahí de nuevo, Josefa. Vuelve al trote. Vamos, Josefa. Eso. Muy bien. Muy bien, Josefa. Muy bien. Muy bien. Y se vuelve al trote. Muy bien. Ustedes ahora a trabajar. Tenemos inicio al segundo ejercicio del objetivo de la clase de hoy. Que sigue siendo el superfile de contacto. Cabeza. Más específico. Frente, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con un balón. Que ustedes tengan en sus casas nuevamente. Botellas. Y una caja. ¿Ven? Ejercicio al siguiente, Josefa. Estamos acá, ¿no es cierto? Una. Dos. ¿No es cierto? Igual es lo mismo que en el primer ejercicio. Bajamos acá las caderas. En coordinación por entre medio de las botellas. Digo aquí al frente de la caja. Superfile de contacto. Frente y a la caja. Frente y a la caja. Muy bien. Tomo el balón. Me vengo con el trote suave. Le toca a mi compañero. Por dos. Una. Dos. Baja las caderas. Coordinación. Eso. Lateral. Muy bien. De ahí. Eso. Muy bien. Recuerda, no importa, Josefa. Lo importante. No importa que no caiga dentro de la caja. Sino que sigamos trabajando en el ejercicio de contacto. Que es la frente. Muy bien. Dos más. Una. Dos. Baja la cadera. Muy bien. Llega al frente. Y a la caja. Muy bien. Toma el balón. Y se mide al trote suave. ¿Ves, Josefa? Acá. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Baja las caderas. Eso. Muy bien. Golpe. Y a la caja. Muy bien. Josefa toma el balón. Y se mide al trote suave. Eso. Trabajo dos más. Una. Dos. Baja las caderas. En coordinación. Llego acá. Respiro. Y a la caja. Muy bien. Sientamos el balón. Y al trote suave. Eso. Muy bien. Coordinación. Muy bien. Recuerda, Josefa, que ahí tranquila. Eso. Esa es la ruptura de contacto la que importa. No importa que no caiga dentro de la caja. Muy bien. Vuelve al trote suave, Josefa. Muy bien. Vuelve al trote suave. Eso. Y seguimos trabajando. Uno. Dos. Baja las caderas. Eso. Y acá. Acá. A la caja. Muy bien. Vuelve al trote suave. Recuerden que los ensuos los vamos a realizar por dos minutos y tres repeticiones. Los recuperamos. Y sigue trabajando el compañero. Vuelve al trote suave. Dos. Muy bien. Baja las caderas. Eso. Muy bien. Llega ahí al frente. Eso. Muy bien, Josefa. Trae el balón. Al trote suave. Eso. Muy bien. Uno. Dos. Baja las caderas. Llega acá, ¿no es cierto? Y. Uy, casi a la caja. Tomo el balón, no importa que no caiga. Y vuelvo al trote suave. Uno. Dos. Eso. Muy bien. Baja las caderas. Muy bien. Llega al frente. Muy bien, Josefa. Vuelve al trote suave. Y seguimos trabajando. La respiración por la nariz. Vuelve por la boca. Uno. Dos. Bajo las caderas. Llego acá al frente. Uy, casi. Vuelve al trote suave. Llega abajo. Muy bien. Eso. Ya. Vuelve acá al trote suave. Y seguimos trabajando. Uno. Dos. Bajo las caderas. Llego acá. A la caja. Muy bien. Vuelve al trote suave. Recuerden que lo vamos a realizar por dos minutos y tres repeticiones. Ahora ustedes, a trabajar. Tercer ejercicio de la clase de hoy. Donde sigue siendo, ¿no es cierto?, nuestro objetivo de la superficie de contacto. Cabeza en específico, ¿no es cierto?, vamos a ocupar la frente. Vamos a ocupar un balón que ustedes tengan en sus casas, botellas, la vamos a ocupar como valla para saltar, y una pelota, ¿no es cierto?, de género. La vamos a amarrar donde ustedes puedan también, bajo un árbol, en el marco de la puerta, en una viga, donde ustedes puedan y tengan en sus casas. De ejercicio el siguiente. Dos veces vamos a darle contacto al balón con la frente, acá. Uno. Dos. Lo dejamos acá, ¿no es cierto?, salto bien junto. Uno. Dos. Llego acá, superficie de contacto frente al balón. Bien. Dejo ahí el balón. Y le toca a mi compañera Josefa. Uno. Dos. Deja el balón. Salta bien junto. Eso. Y le da contacto al balón. Eso y vuelve. Muy bien. Y seguimos trabajando. Uno. Dos. Dejo el balón acá. Salto bien junto. Uno. Dos. Y de nuevo lo mismo. Bien. Y vuelve al protesto. Eso Josefa. Muy bien. Deja el balón. Salta bien junto. Bien. Eso. Muy bien. Seguimos con compás. Eso. Deja el balón. Salta bien junto. Arriba. Y vamos. Bien. Contacto a la frente. Vamos a hacer. Eso. Muy bien. Superfície de contacto a la frente. Eso. Muy bien. Recuerden. La respiración muy importante. Nariz. Otra por la boca. Y lo ejercicio lo vamos a realizar por dos minutos. Y tres repeticiones. Y recuerden acá. Estamos trabajando. La superficie de contacto. La frente. Al balón. ¿Cierto? La frente. Al balón. Bien. Y acá lo mismo. Llevamos con la mano. El balón. A la frente. Bien. Vamos a trabajar. Dos más. Uno. Dos. Dejo el balón. Salta bien junto. Y vamos. Y vamos. Con la cabeza más fuerte. Bien. Uno. Dos. Muy bien. Eso. Dejo el contacto frente. Muy bien, Josefa. Y vamos acá. Uno. Dos. Deja el balón. Salta bien junto. Y vamos. Ahí con todo el balón. Y vamos. Bien. Sin apurar. Vamos, Josefa. Uno. Dos. Abajo. Eso. Deja el material. Y salta. Muy bien, Josefa. Eso. Muy bien. El balón es suave. Seguimos trabajando. Uno. Dos. Abajo. Balón. Saltamos. Uno. Dos. Y esperamos balón. Buscamos. Y vamos por la frente. Vamos, Josefa. Uno. Dos. Dejamos balón abajo. Saltamos. Eso. Busca balón. Muy bien. Recuerden respirar. Con la nariz. Con la boca. Recuerden que lo vamos a realizar por dos minutos. Y tres repeticiones. Ahora ustedes. A trabajar. Les daremos un minuto de descanso, Josefa. Para poder hidratarnos. Bien. Tomemos agüita. Porque es muy importante la actividad física y el deporte. Deremos inicio al trabajo de Vuelta a la Calma. Donde ocuparemos un balón. Cualquiera que ustedes tengan en sus casas. No importa no sea de fútbol. Puede ser de vólebol. De básquetbol. ¿Ya? De esponja. De playa. Del que ustedes tengan. O si no. Hacer uno. ¿Cierto? De trapo. Bien. Mi compañera va a estar sentada. Vamos a tener la caja también allá. Y los peluches. Vamos a trabajar manipulación de balón. Y juego con el peluche y las piernas tirándolo dentro de las cajas. Bien. Vamos a dar tres pasos de manipulación de balón en mi compañera. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Yo le coloco el peluche y mi compañera en la punta de los pies. Y hacia atrás. A la caja. Muy bien, Josefa. Trabajamos tres más. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Vuelvo a colocar otro peluche en la punta de los pies. Y mi compañera trabaja a la caja. Muy bien. Y tres más. Tres. Su manipulación. Segura la toma de balón. Muy bien. Muy bien. Este trabajo lo sirve también para los asqueros. ¿No es cierto? Y. Ahí. Muy bien, Josefa. Ahora. Vamos a sacar de nuevo. Los peluches. Les vamos a pedir a mi compañera que se acueste. Bien. Cuando yo te vaya a desintar, tú te colocas. Te sientas y tomas el balón. Bien. Vamos atrás. Ya. Arriba. Toma balón. Verulas. Atrás de nuevo. Arriba. Eso. Muy bien. La última. Eso. Muy bien. Y ahora trabajamos. Con el peluche atrás. Muy bien. Ahora ustedes a trabajar. Tenemos inicio a una elongación. ¿Listo, Josefa? Sí. Arriba los brazos y estiramos. Y contamos hasta diez. Lento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, Josefa. Ahora separamos las piernas un poco. Eso. Y vamos abajo sin doblar las rodillas. Y contamos hasta diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Arriba, Josefa. Ahora toma asiento en la colcholeta. O en el suelo. Vamos con los brazos adelante. Y contamos hasta diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, Josefa. Ahora apunto las piernas. Y voy adelante a la punta. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, Josefa. Ahora ustedes a trabajar. Los materiales de la próxima clase son los siguientes. Balones. Género. Botellas. Papel. Peluches. Y caja. Espero les haya gustado mucho la clase de hoy. Junto a mi compañera Josefa. Y también los invito a todos y los motivo a realizar la clase otra vez a la semana. No quedarse solamente con las clases del día jueves y día viernes. Poder realizarlo un día lunes, día sábado, día domingo junto a su familia. Así que los motivo a todos. Y los esperamos a todos en la próxima clase con mi compañera. Cuídense mucho. Quédense en casa. Cuídense. 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 Cuídense.